Te vas Tu cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Te vas porque te vayas. Te vas porque te vayas. Te vas porque te vayas. Como si tu risa ya no se oye en el jardín, como es de mentirles que mañana volverás. ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín, como es de mentirles que mañana volverás. ¿Cómo despertar si tu risa ya no se oye en el jardín, como es de mentirles que mañana volverás. ¿Cómo despertar si tú no estás? 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 De todas mis angustias, de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera. Me mata, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, 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 de besarla a usted. Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Hago canciones de amor que nunca olvido 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 Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Contigo, contigo No quisiera ser tu amor No quisiera ser tu amor Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerza no será Y hoy resultó que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios Y hoy resultó que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios ¡Gracias! 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 Toma veinte años y un ingenuo caminar Toma mi pasado que no existe en realidad Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron ocultar Para ser el más grande poema Para ser el más grande poema al amor Necesitas penas que sólo sé darte yo No soy flor de un día, no soy flor Yo soy arbusto, soy perenne, soy verdor Los amantes son dos ríos en un cauce Sonos nomen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Luchan y hacen y en la tregua son amantes El amor que siento ni se inventa ni se da Ni siquiera es como un traje fácil de llevar Hay que trabajarlo, hay que luchar Solo si es buena la simiente la será Toma veinte flores blancas, no me quedan más Y entre tus dos páginas, más bellas cierra las Cuando pase el tiempo, líbralas Si aún les queda aroma, podemos hablar Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Luchan y hacen y en la tregua son amantes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dó, dó Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo Te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere La esperanza que adoro Pues Teniéndolo todo Nada te puedo dar Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere La esperanza que adoro Pues Teniéndolo todo Nada Te puedo dar No te puede importar No te pide No te puede Solo mi No te pide Amanecer y ver tu rostro sonreír es un placer un privilegio para mí buscar la luz en el fulgor de tu mirar es despertar con el amor mirar que el sol en tu cabello se anidó y la alborada en tu sonrisa se escondió ver que mi verso tiene un ritmo y un color es un placer Amanecer Amanecer con la importancia de saber que soy de ti que pertenezco solo a ti que nunca más mis sueños fríos sentirán mis sueños fríos sentirán es ella tener un porvenir Amanecer y ver que tengo junto a mí lo que hace tanto tanto tiempo pretendí es un placer un privilegio para mí es un placer es un placer un privilegio para mí que sea que sea que sea sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Por ti Por la ternura que en tus ojos vi Por tu manera dulce de querer Por tus caprichos y tu vanidad de mujer Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu ayer Por tus secretos que no sé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio por lo que sufrí No lo sé Por mí Por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas que hay en mí Y por las que disimulé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Salud A los recuerdos que vivimos ya A lo que pasa y a lo que vendrá A la experiencia nueva A la experiencia nueva de vivir Ahora aquí Salud Por todos los enamorados de hoy Que son iguales a nosotros dos Por la esperanza por el sol Que le da luz a nuestro amor Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tus caprichos y tu vanidad de mujer Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio por lo que sufrí No lo sé Tal vez fuera mejor que no volvieras Quizá fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como a nuestra es un castigo Que se lleva En el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna Habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Y nada más Y nada más Hasta la muerte Hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna Habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Que nada se interponga entre los dos Hasta mañana Hasta mañana Te pido que retengas el adiós Hasta mañana Mañana puedes irte Si quieres olvidarte De todo lo que dejas tras de ti Mañana tomarás el rumbo Mañana tomarás el rumbo Que me alejará de ti Aquieta con tus manos el temblor Que hay en las migrías Te pido que retrasas Te pido que retrases el dolor De la partida Que nadie nos impida Vivir la despedida Mañana puedes irte con mi amor Pero recuerda Pero recuerda Que nos queda un corazón Hasta mañana No quiero que te vaya La noche está muy fría Regálame esta noche Legálame esta noche Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces seré en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Me regalaste esta noche Gracias por todo este amor Quiero decirte bajito Porque en penumbra es mejor Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así voy a dejar correr A la imaginación Allí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz Pero cuánto te abrazaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Tindúbal 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 Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Nos haz Esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Tindúbal Tindúbal Tindúbal